Cuando yo quemo mi piedra mora, yo me meto en la mente de otras personas Me río de la gente y a mi me da igual de todo lo que hable Cuando yo quemo mi piedra mora, yo me meto en la mente de otras personas que no son igual Son, son bellas notas las que entran por mi barco Se llevan mis sabanas blancas, mi habitación llena de amor ¿Qué me está pasando si estoy despierto? Me quedo mirándome alrededor Con miedo me levanto de la cama, se habló con la luna y me dice ¿qué pasa? Perdona si te he molestado, en esta noche estoy alegría y encantado Me río de la gente y a mi me da igual de todo lo que hable Luna está borracha y acuéntate ya Que el sol viene de camino y tiene que tomar su lugar Porque esto es un destino que cada uno tenemos que llevar Fumate un sol mientras me voy Y ya hace la idea que soy como una estrella a fugar Y me voy Fumate un joy mientras me voy Y ya hace la idea que soy como una estrella a fugar Y me voy Fumate un joy mientras me voy Y ya hace la idea que soy como una estrella a fugar Y me voy Y ya hace la idea que soy como una estrella a fugar Y ya hace la idea que soy como una estrella a fugar Y ya hace la idea que soy como una estrella a fugar